Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, en esta ocasión les quise traer un video justamente de una publicación que acaba de salir el día de hoy en la página oficial de Genshin Impact, el link a esta página va a estar en la descripción para si desean ir a verlo a profundidad. Pero bueno, aquí estaremos viendo estos reajustes adicionales de Songli, la nota comienza diciéndonos, estimados viajeros, nos disculpamos por la demora de este comunicado, desde que anunciamos la propuesta de ajustes de Songli, los testeadores han proporcionado a los desarrolladores una gran cantidad de información detallada basada en la experiencia real de su jugabilidad, también hemos recibido muchos comentarios de los viajeros a través de todas las plataformas y redes sociales. Una vez más, nos gustaría agradecer a todos por todas sus valiosas contribuciones. Recopilamos todos los comentarios y observamos que los problemas principales son los siguientes. Songli es un personaje de apoyo débil comparado con el resto, especialmente en los escenarios en modo multijugador. En equipos con efecto de consonancia con Geo, el apoyo que presta Songli es menos significativo que el de otros personajes Geo disponibles, lo que le da un valor estratégico relativamente bajo, especialmente si se tiene en cuenta que es un personaje de 5 estrellas. Songli tampoco es compatible con miembros del equipo con consonancias elementales diferentes a Geo. Basándonos en estos aspectos, hemos hecho más ajustes a Songli que aumentan su funcionalidad como personaje de apoyo, a la vez que mejoran su rendimiento en los equipos Geo, en los no Geo y en los escenarios multijugador. Los ajustes tendrán de efecto en la actualización del 29 de diciembre en el servidor de prueba de la versión 1.3. Nuevo ajuste del efecto de talento de Songli, Dominus Lapix. Al mantener pulsado, cuando un personaje se encuentra protegido por el escudo de Jade, toda la resistencia elemental y la resistencia física de los enemigos cercanos a él en una pequeña área se reducen en un 20%. Este efecto no puede acumularse. Aquí justamente tenemos una imagen respecto a esto. Y la descripción de la imagen nos dice, efecto de los ajustes adicionales, área de efecto de la reducción de la resistencia del escudo de Jade. Sin embargo, también nos dice que esta es la versión de prueba y no representa al producto final. Puesto que la actualización será en el servidor de pruebas, esto no es oficial, sino que hacen este anuncio para que sepamos que lo están testeando. Otra imagen que también nos muestran es esta, que nos dice efecto después de los ajustes adicionales comparando a la reducción de la resistencia del escudo de Jade. La imagen 1 nos dice que después de los ajustes y la imagen 2 antes de los ajustes. Tenemos también esta tercera imagen que nos dice que es el efecto después de los ajustes adicionales, comparación de la reducción de la resistencia del escudo de Jade, modo multijugador, aquí justamente tenemos a Filch. Y la imagen 1 representa después de los ajustes, la imagen 2 antes de los ajustes. También tenemos detallados esta parte que nos dice efecto del talento, dominos lápides, al mantener pulsado. Efecto original. Cuando lanzas su habilidad definitiva, causa los siguientes defectos a su alrededor. Vea un escudo de Jade cuya absorción de daño es proporcional a la vida máxima de Sun Li. Y dicho escudo tiene un 250% de eficiencia de absorción contra el daño geo. Inflige daño geo en el área de efecto. Si hay enemigos cercanos afectados por el elemento geo, absorberá una gran cantidad de elemento geo de un máximo de dos objetivos afectados por dicho elemento. Este efecto no causa daño. La propuesta inicial de ajustes. Cuando lanzas su habilidad definitiva, causa los siguientes defectos a su alrededor. Si aún no se ha alcanzado la cantidad máxima de crestas de piedra, invocará otra cresta de piedra. Crea un escudo de Jade cuya absorción de daño es proporcional a la vida máxima de Sun Li. Y dicho escudo tiene un 150% de eficiencia de absorción contra todo el daño elemental y el daño físico. Inflige daño geo en el área de efecto. Si hay enemigos cercanos afectados por el elemento geo, absorberá una gran cantidad de elemento geo de un máximo de dos objetivos afectados por dicho elemento. Este efecto no causa daño. Y por último tenemos la propuesta actual de los ajustes. Que nos dice, cuando lanza su habilidad definitiva, causa los siguientes defectos a su alrededor. Si aún no se ha alcanzado la cantidad máxima de crestas de piedra, invocará otra cresta de piedra. Crea un escudo de Jade cuya absorción de daño es proporcional a la vida máxima de Sun Li. Y dicho escudo tiene un 150% de eficiencia de absorción contra todo el daño elemental y el daño físico. Cuando un personaje se encuentra protegido por el escudo de Jade, toda la resistencia elemental y la resistencia física de los enemigos cercanos a él en una pequeña área se reducen en un 20%. Este efecto no puede acumularse. Inflige daño geo en el área de efecto. Si hay enemigos cercanos afectados por el elemento geo, absorberá una gran cantidad de elemento geo de un máximo de dos objetivos afectados por dicho elemento. Este efecto no causará daño. Por último nos dicen que durante el periodo de prueba de la versión 1.3 seguiremos observando el rendimiento de los ajustes actuales implementados en el servidor de prueba. Y escucharemos atentamente los comentarios de los testeadores. Una vez efectuados los ajustes finales comunicaremos los cambios a todos nuestros viajeros antes de que se pongan en marcha todos los cambios pertinentes. Eso ha sido todo en este post chicos. Como les dije les dejaré el link por si quieren ir a revisarlo a profundidad. Y en mi opinión personal la verdad es que veo un cambio bastante positivo a Zendee. Ya que potenciará bastante su daño. Pero por lo que se ve lo están enfocando bastante para ser un support en sí. Para ser un buen support ya que en sí no es uno de los mejores supports del juego actualmente. Sin embargo con este bug que les darán lo veo bastante bueno. En especial la reducción elemental y la reducción física. Ya que así ayudará a nuestros carres y a nuestros DPS principales a realizar más daño. Pero bueno chicos también me gustaría saber su opinión sobre este bug que le darán a Zendee. Todos sus comentarios son bienvenidos aquí en la cajita de comentarios. No olviden suscribirse si es que aún no lo están. También les recuerdo darle like al video. Y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Gamesing Impact. Y nos vemos en un próximo video.